Ok, es muy común que nosotros cuando estamos buscando el sonido de una guitarra mezclemos varios amplificadores, tanto en el mundo real de amplificadores reales como también en el mundo de los amps. Y también es muy común que nos encontremos con un problema de polaridad. El problema de polaridad es que simplemente hay frecuencias que se cancelan y en vez de estar sumando, que es como sumar dos amplios, imagín estamos restando y tenemos un sonido muy extraño. Eso a veces no es tanto a culpa del amplio como tal, sino culpa del cabinet, los micrófonos y todo eso, especialmente micrófono y todo eso. En el caso del mundo digital, los impulsos. La mejor manera de arreglarlo es usando varios plugins. Por ahí hay muchas técnicas y muchas cosas, pero este video se trata del InFace de Waves, que es un plugin súper barato y prácticamente hace lo mismo que el AutoAlign 2. Pero tenemos que meter más manos porque el AutoAlign, lo brillante de ese plugin es que es prácticamente todo automático y el 90% de lo que hace es correcto y después hay que reajustarnos. Pero con el InFace podemos llegar a un sonido muy similar. Para nosotros puede combinar dos mundos, dos amplis, y que cuando tenemos A más B haya un C que sea, que podamos escuchar los dos amplis o los elementos y las características, el color de cada uno de esos amplis combinados. No es que cuando combinemos uno con el otro el sonido no tenga que ver una cosa con la otra. Entonces fíjense, aquí yo tengo dos DI, que son estos dos que están aquí arriba, que los duplique aquí abajo. Entonces, los dos que están aquí arriba tienen el Archetype Noli X con mis impulsos, ¿verdad? Y las dos de abajo, que es también Left, Right, Derecha, Izquierda, tienen también el BDH 3 de la gente de Bogren con los impulsos de Bogren. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque son dos amplis completamente diferentes, aunque están basados en el mismo, porque este también es un 5150. Esto fue casualidad porque me gusta mucho el sonido de los dos, pero están capturados de diferentes marcas, ¿no? Y son diferentes impulsos. Eso es lo que varía más de un sonido de guitarra a otro. No tanto el amplis, sino el cabinet. Pero ahí es donde se encuentra mayormente el problema de la fase. Entonces, yo estoy usando en el Noli mis impulsos, que son los Apocalipsis, y en el de Bogren, los impulsos de Bogren, que es el Match Cap este que trae, que no sé si es un impulso 2, 3, 4, 6 que ya hayan hecho, pero eso está automático ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, las Noli, que son las que tienen mis impulsos? Fíjense cómo suena esto. Es un sonido muy de bastante, lo ven, es muy full, ¿no? Tiene todo, tiene agudos, tiene medios altos, tiene medios, tiene graves, o sea, está muy completo el sonido, ¿no? Que nosotros podemos tweakear a partir de ahí muy bien, ¿verdad? Recuerden, esto es Noli, es el Noli Archetype X o el Noli Archetype Noli X, no sé cuál es el orden, con mi impulso Apocalipsis, y ahora vamos a escuchar los Bogren con los impulsos de Bogren. Es otro sonido completamente diferente, escuchen. Está más enfocado en los medios, también tiene agudos, se escuchan bastante las articulaciones, así como el Noli, que se escuchan mucho los detalles del apudo, sobre todo pegando en las cuerdas, ¿no? Escuchamos el Bogren. Ok, entonces ahora fíjense cuando sumamos los dos, díganme si este sonido se parece en algo a los dos anteriores. Yo siento una masa de medios graves, con un poquito de agudos, pero todo descontrolado. Eso no se parece en nada a cada uno por separado, pero fíjense lo que pasa cuando yo prenda el In-Phase que está acá. Es hasta más definido. Es muchísimo más definido. Ahora, ¿cómo hacemos para que el In-Phase funcione de esa manera? Eso es lo que vamos a estar hablando en este video. Y bueno, antes de comenzar, sí, ustedes saben que siempre le doy un agradecimiento a mis Patreon y todo eso, pero es importante que en esta parte les diga que a partir del 1 de septiembre, mi Patreon deja de existir. No es que deje de existir para siempre. Los que están ahí van a seguir ahí y van a seguir siendo parte de mi comunidad de Discord, que es por donde dicto todo lo que doy de mis descuentos, las clases, todo lo que está por ahí se queda ahí, pero ya no hay más disponibilidad para estar en el plan VIP ultrapana de Patreon, que es el que recibió todos esos beneficios. En cambio, ahora está en mi página web, felipeeruero.com slash membresía, y ahí van a encontrar dos planes para que se unen. Ustedes deciden cuál les gusta más, pero los dos planes tienen los mismos beneficios. Simplemente ustedes tienen que decidir cuál les conviene más dependiendo de ustedes saben qué. Así que bueno, chequen eso por ahí. Recuerden, a partir del 1 de septiembre ya esa membresía, deja de existir. Así que si van buscando al Patreon, esa membresía no está, no me digan, pero qué mentira, lo dijiste en un video hace dos años, ya no existe. Vamos con el video. Fíjense, lo que hay que hacer primero para nosotros preparar este track y que el in-face funcione correctamente, ¿verdad? Es que tenemos que tomar en cuenta que el in-face funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos, cuando lo abrimos en mono, en un track mono, normalmente la guitarra es en mono, así que es en mono. No me pregunten si es estéreo. Es en mono. Es en mono. ¿Ok? Es una sola señal. Es en mono. ¿Ok? Entonces, nosotros lo vemos así. Vemos que aquí tenemos una sección que dice alfa, ¿no? Tenemos el símbolo de alfa y tenemos otro que dice SC. Esto es sidechain. Alfa es el track que se va a ver afectado por el plugin, por el in-face, ¿no? El sidechain es la sección de referencia. Es el track que él va a tomar como referencia para chequear la polaridad, para ponerlo en fase, para ponerlo en sync, para que esté sincronizado bien, que empiece donde tiene que ser y todo eso. Entonces, nosotros tenemos que elegir un track de referencia. En el caso de esta sesión que tengo dos días y los dupliqué, yo puedo agarrar cualquiera de los dos. Entonces, yo voy a agarrar mis primeros dos DI, que son las que tienen el Noli como referencia, y voy a afectar las que tiene el Bogen. Espero haberme explicado bien, y si no, echan para atrás el video, porque yo sé que es medio confuso, pero bueno, trato de ser lo más explicativo posible. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo uso el sidechain? Bueno, fácil. Desde mis guitarras de Bogen, yo voy a mandar dos buses, ¿verdad? Voy a mandar dos buses, por ejemplo, desde la guitarra L, voy a mandar el bus 33, ¿verdad? Y lo voy a poner pre-fader, es importante que lo ponga en pre-fader, ya van a ver por qué. Y la guitarra R de, dije Bogen, no, es la de Noli, la de Noli, y la de Noli, la otra, mando el 35, el bus 35. Son envíos, son envíos virtuales que estoy haciendo de acá, de mis dos, De Pro Tools. Eh, pero este es 33, 34, no, es 33. Perdón. Ajá. Ahora, antes de cualquier cosa, voy a cerrar esto. Es importante que nosotros tomemos alguna sección de las guitarras, ¿verdad? Y nosotros hagamos un corte exacto igual. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, que nosotros vamos a agarrar, no sé, esta parte, puede ser esta parte de aquí, justamente esta parte. La voy a copiar, ¿verdad? Y me la, y la voy a duplicar en otro lado, y yo voy a imprimir eso. Imprimir eso es que voy a pasar estos tracks a, que se pase a un track nuevo ya con el AMSYN incluido, ¿no? Ya, ya, ya el proceso agregado, sin tener que estar lidiando con la latencia de lo que crea el AMSYN, a veces sí, a veces no, y todo eso. Vamos a pasar a audio para nosotros realmente ver cuál es la latencia que está creando ese AMSYN, al audio cuando lo estamos escuchando y lo podemos ver visual y eso nos ayuda a alinear un poquito y a manipular la fase. Ya no a ver cómo, pero simplemente yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar esta región que está acá y yo tengo un comando acá en Pro Tools que es Shift Alt C, eso lo creé yo. Le voy a decir que nada más sea la selección de edición y le doy OK. Entonces estos dos que están acá son el Nolly y estos dos que están acá son el Bogren, los de Bogren, ¿no? El VH3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar estos envíos que están acá, ¿verdad? Y yo los voy a pasar para acá, ¿no? Porque al final es la misma guitarra, es el mismo, solo que aquí está el AMSYN y aquí no, pero es el mismo sonido, ¿no? Entonces estos envíos van a entrar a unos plugins que yo voy a poner acá en las de Bogren. Voy a poner el InFace acá, ¿verdad? Y en el primer InFace, mi entrada aquí del plugin, el Sidechain, si ustedes no saben lo que es el Sidechain, tienen que buscar en Google cómo se hacen sus dos, porque eso depende del dos o se hace diferente. Aquí le voy a poner el Boost 33, ¿se acuerdan que el Boost 33 es este, ¿no? El que está en la guitarra L del Nolly. OK. Y en el segundo, la entrada es el 35, ¿verdad? Que es este Boost que está acá. Ahora, yo quiero nada más escuchar el primer Bogren, que es el que voy a ver afectado. Entonces voy a sacar ahí mi plugin InFace. Entonces fíjense que esta entrada 33, aquí es la parte, esta parte de acá abajo dice Sidechain, aquí yo voy a visualizar el Nolly y aquí arriba voy a visualizar el Bogren, que es donde está el plugin, ¿no? Entonces para hacer eso, yo simplemente tengo que darle Capture y darle Play, y él lo va a capturar y ya. Por eso es que es tan importante poner los envíos en Prefader, porque nosotros nada más vamos a estar escuchando el track al que estamos afectando, no vamos a escuchar los otros. Si tenemos desoleado o muteado donde está el envío y no está en Prefader, entonces él no lo va a capturar. Por eso es que es bueno tenerlo en Prefader. Eso me lo doy Play. Perfecto. Ahí lo capturó, él mismo lo captura y ya está ahí. Perfecto, ¿no? Ahora, aquí es donde viene la cosa interesante. Aquí tenemos una sección que dice Monitor, que aquí nosotros estamos escuchando Alfa, además estamos escuchando Bogren en este caso, ¿verdad? Y si le damos a SC, perdón, Sidechain, estamos escuchando el Nolly. Ahora, si le damos Monomix, estamos escuchando la mezcla de los dos audios. Si yo le doy Play ahorita, vamos a escuchar la mezcla de las dos fuentes y vamos a tener ese sonido raro que les digo yo, que es como opaco, ¿no? Y un todo loco. Ahí estamos viendo que todavía suena raro, suena feo, porque estamos teniendo exactamente el mismo resultado de antes cuando le hice el primer ejemplo. Ahora, ¿cómo manipulamos la fase? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, simplemente esta rayita yo me la llevo al principio y por eso es que es tan importante hacer el corte de todos esos audios en el mismo sitio, ¿no? Entonces, voy a darle aquí al Zoom lo más que pueda y aquí yo veo mis primeras ondas. Entonces, fíjense que hay una pequeña diferencia. Nosotros vemos que esta empieza subiendo aquí casi al principio, pero esta tiene un espacio donde no después sube. Después está bajada, está casi que igual que esta, pero sin embargo, toda esta región, todo lo que es el Alpha, que es la Bogren, está un poquito más tarde. Eso significa que ese Ampsing tiene un poquito más de latencia, o sea, genera un poquito más de latencia. El audio se escucha después, un poquito después, que el Archetype Noly X de la gente no era el DSP. Eso no tiene nada de malo, eso es así, eso es cuestión del desarrollo del plugin, pero, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, fácil, nosotros vamos a poner esta línea donde sea más fácil chequear nuestra referencia y vamos a poner esta línea aquí donde empieza esta curvita, aquí, ¿no? Y vamos a tratar de traernos esto para acá con este señor que dice delay aquí. ¡Tup! Ahí están igual y ahora al yo darle play, debería recuperar esos agudos. Vamos a darle play escuchando nada más a Bogren, sería el Alpha, el canal Alpha es el Bogren. Ahora al Noly y ahora los dos. ¿Vieron la diferencia? ¿Vieron que no es ese cambio tan drástico de que se escucha? Sino que están los dos sonando. Sin embargo, ya vamos a escuchar cuando los mezclemos de verdad como es. Ahora, si ustedes ven que esta línea aquí arriba o la aquí arriba está a la inversa, en vez de esta hacia arriba, está hacia abajo, simplemente invertimos la polaridad, fíjense que él lo invierte y ya, ahí. Eso para batería es más que todo que es más usual, pero estamos hablando de guitarras, que aquí es donde me parece que es más crítico, ¿no? Entonces, bueno, ahí está bien. Ahora falta es poner el monitor, el Alpha, porque yo quiero escuchar nada más la guitarra, la que está afectando. No quiero escuchar la mezcla de las dos guitarras, la referencia más la que está afectando, sino nada más la afectada, que sería la de Bogren, que sería Alpha, ¿no? Te lo dejo ahí. Ahora hago lo mismo con el otro. Voy a solear la del lado derecho. La otra del izquierdo. Ahora la del lado derecho. Entonces, simplemente hago un Capture. Vamos a ver. Ok, perfecto. Voy otra vez al principio y hago exactamente lo mismo y no crean que se lo hicieron en un lado de una manera copiando los settings para el otro va a servir. No, todo eso cambia. Fíjense, aquí es diferente. Aquí vamos a ver dónde está, me estoy guiando por, puede ser por este, por este veo que está casi más cercano, pero este es el que veo que está más lejos. Se va a poner, fíjense que estoy haciendo como que la línea está entre el cruce de cero a donde empieza y ahora este me la tengo que traer para acá. Me la traigo, uy, ahí puede ser, puede ser ahí. Entonces, ahora vamos a hacer Monomix para escuchar los dos, a ver. Se escucha nada más la Noli, la Bogren, las dos. Se invierte la polaridad, fíjense como suena. Esto no sirve. Entonces la dejo en alfa porque quiero escuchar nada más ese track. Ok, yo ahí alineé perfectamente ya mi fase, mi rotación de fase. No hay rotación de fase, ya están todos bien donde están. Entonces agarro mi In Phase, desde que está acá y lo pongo justamente debajo. Cuidado y se equivocan de track. La L va en el L, lo pongo acá y aquí tengo esta, la R va en el R. Y ahora todo esto que está aquí no me hace falta, todo esto lo puedo borrar. Esto simplemente era para poder hacer esto y nada, esto lo necesito, esto lo puedo curar. ¿Sí? Y ahora, simplemente con yo escuchar primero Noli, después Bogren, y ahora las dos Ampsing. O sea, ahí lo tienen. Así de fácil. Bueno, creo que no es tan fácil, ¿verdad? Pero ahí lo tienen. Con el In Phase se puede llegar muy, muy, muy lejos cuando nosotros combinamos varios Ampsing o varios Ampli de guitarra, incluso micrófonos. Si ustedes trabajan con microfonía de cabinet, lo pueden probar. Ponen un micrófono como referencia y el otro track es el otro micrófono, lo ponen como el sidechain. Es que digo, uno lo ponen como referencia en el sidechain y el otro es como el alfa y simplemente mueven y alinean eso. Lo mismo pasa con los room y los overheads, lo mismo pasa con los overheads y la caja. Si ustedes son de los que les gusta alinear la caja con los overheads y con el room y todo eso, el In Phase funciona perfecto para eso, ¿no? Si quieren alinear los overheads, bueno, ponen la caja como sidechain, igualito para los room y ahí lo tienen. Y es lo mismo que el Auto Align, muchísimo más barato. Hay que tukear un poquito más y bueno, tiene otras funciones muy brutales, ¿verdad? Que no las mencioné aquí porque no tengo ese problema, pero nosotros podemos invertir la polaridad no nada más del track completo. Si nosotros podemos invertir la polaridad de determinado rango de frecuencias o determinada curva de frecuencias, si son los bajos los que están nada más fuera de fase, invertimos y los bajos vuelven pero los agudos se van, entonces es cuestión de nosotros buscar aquí la manera de encontrar la polaridad perfecta. Pero recuerden que siempre es cuestión de usar los oídos. Si nosotros escuchamos una fuente que suena full y tenemos otra que suena full, las combinamos y más bien algo se está yendo, es porque hay algo que está fuera de fase, sobre todo los graves, si los graves se van está fuera de fase sobre todo en instrumentos de transient, pero en instrumentos que son constantes como bajos, guitarras distorsionadas, voces, teclados, pianos, orquestaciones, vean bien que no haya un cúmulo de buh, 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 ahí y los agudos como que se nublan. Ahí hay un problema de cancelación de cierta frecuencia, entonces este problema es brutal para nosotros mantener esa rotación de fase en lo más mínimo posible y la polaridad correctamente para disfrutar de ese full rango de frecuencias de ambas fuentes mezcladas en una sola. Ok, así que bueno, si tienen alguna pregunta lo dejan en los comentarios, aquí tienen este video donde hablé del auto align o no sé si igual poné otro ahí, pero es interesante, que así que bueno, espero que me hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Bye.